Todas las artesanías que hemos visto el día de hoy y también las que nos han adornado en este precioso escenario que estuvimos presentándoles, bueno, pues es muy, muy importante. La calavera, hubo barro, hubo cristal, también precioso vidrio que es hecho aquí. Es bien importante mencionar eso. Todos estos materiales, todas estas artesanías que estuvimos viendo, todo es 100% poblano y de verdad que tienen que venir a conocerlo porque es trabajo muy, muy, muy pesado. Se tardan muchísimo tiempo a veces en elaborar estas bellas artesanías. Sin embargo, también, bueno, pues es muy, muy lindo reconocer su esfuerzo y agradecerles a ellos porque gracias a que han creado todas estas cosas tan maravillosas, bueno, Puebla es reconocido mundialmente. Sí, de verdad. ¡Llado por Puebla! 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 Y bueno, no nos queda más que agradecerle, como ya lo dijeron ustedes, a todo Puebla, a la gente preciosa que nos recibió con los brazos abiertos, a todo el staff que trabajó a marchas bolsadas, pero a cómo nos divertimos. ¡Gracias! ¡Gracias, Nino! ¡Gracias, Nino! ¡Muchas ganas de volver! Así que gracias a todos por estar con nosotros, pero principalmente gracias a usted, señora, que yo estoy segura que conoció Puebla, gracias a esos programas que estuvimos transmitiendo desde acá. Fueron dos días maravillosos y ojalá ustedes puedan venir y que no sean dos, sino muchos los que puedan pasar en familia, porque estamos seguros que la van a pasar realmente maravilloso. Es un lugar que no se puede perder Puebla. Y recordamos que este 5 de diciembre, el gran cierre de Vive Puebla, donde estará Fitbull, que se va a dar este gran concierto. Correcto. Bueno, ya nos vamos. Yo nada más quiero decirle una cosa. Sí, usted. Lo que pasó en Puebla, se queda en Puebla. Bueno, lo del oro y quién sabe por qué estuvo el oro, pero muchas gracias a todos, en verdad, y a mi panino. Pero de aquí a mañana. Gracias, Nino Canumbe. ¡Muchas gracias!